Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno contigo todos los días. Él te ha guardado del peligro diario. Él te ha fortalecido en tu debilidad. Él ha visto tus lágrimas y tu dolor y te ha consolado. Él ha puesto personas a tu alrededor para bendecirte. Dios ha sido bueno en tus momentos de alegría y también en tus momentos de tristezas. En medio de tu adversidad te ha dado esperanzas y con ella la salida. Te ha dado vida, salud, familia e infinitas bendiciones. Porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos lo que te invoca. Salmos 86, 5 Hoy es un excelente día para decir, Dios ha sido bueno.